Compare, ¿cómo va el almuerzo con la realeza? Ninguna realeza, compare. Esa tía tiene más calle que tú y yo juntos. ¿Cómo? ¿No creerá recontra a Finolis? Se le hicieron a Joel, compare. Como cuando una flaca te dice, te voy a presentar a una amiga. Y tú le preguntas, ¿qué tal es? Ella te dice, es linda. Y cuando la conoces, resulta ser un monstruo. Me ha pasado. Y varias veces. Así es, compare. Bueno, vas a tirar combate, ¿no? ¿En serio puedo bajar? Claro, compare. ¿Será, pues? Charitín, tienes que darme la receta. Se la doy con gusto. Y se puede llevar un poquito en un tupper también. Eres un amor. Gracias. Y hablando de amores. Y tú, ¿a qué te dedicas? Yo estudio administración y manejo una mototaxi. Caramba. Trabajador, responsable. Eso es lo que el Perú necesita. Sí, gracias. Y mi chito, Balón, pero... Bueno, yo le he enseñado todo lo que él sabe. Es mi pupilo, ¿no? Toda la gana de chambear, de estudiar. Ah, sí. ¿Y tú? ¿Qué estudiaste? Yo estudié en la Universidad de la Vida. Pero te jalaron. Maruja, marujita, retumba, embruja, marujita. ¿Qué? Me saliste cantante. La que canta bien bonita es mi tía, ¿verdad, tía? Ya, hijita, por favor, hombre. ¿Quieren escucharla cantar? Amar no es un delito, porque hasta Dios. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué? Porque robarme quiere la fe del corazón. Mi sangre, aunque plebella, también tiñete rojo el alma en que se anida. Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor, Señor Porque los seres No son de igual Valor Santo ¡Bravo! ¡Bravo! Increíble Dios mío santo Que venga la música negra La alegría no se la pierde A mover la cintura A mover la cadera Vamos ahí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Así En nombre de Dios comienzo En nombre de Dios comienzo Siempre es bueno comenzar Siempre es bueno comenzar A ver La cintura pa' allá La cintura pa' acá Toma, toma Toma, toma Toma, toma Así Así Cinturita no más Cinturita no más Cinturita no más Cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la... Oye Aquí A ver, a ver Toma, toma Toma Esa Por favor Ven acá Así ¿Me escucha? Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Mueve la cintura rica Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Vaya Mueve la cintura Toma Cintura rica Cintura rica Cintura Ahora Vamos ahí Vamos ahí Tú sabes Toma Toma, toma 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 Mi papá Mi papá Mi papá Por favor Mi papá Cinturita 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 Toma Miren quién se nos une Buenas, buenas Él es otro miembro de la familia Se llama Tito Lara Mucho gusto Bueno ¿Me permiten, por favor Ir a chicar la bomba? Toma Pero Es acá muy fácil Es en el pasillito que está acá Ay no, Jimmy ¿Me puedes acompañar? Porque yo Me pierdo en las casas nuevas ¿Yo? Jimmy Tú eres el menor Sí Bueno, ve a llorarla ¿Qué chingera? Sí Vamos 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 otra vez A chicar la bomba Dijo Qué mujer para más grosera No te dije Copa Bueno, señora Maruja Ese es el baño Ahí, ahí, ahí Con un compromiso Espera, espera, espera Espérate Espérate Me gustaría salir Al parque de las aguas Tomarnos unas aguas Bueno, si es que quiere ir al centro Mejor puedo hablar con mi tío Pepe Él lo conoce mejor que yo Ay no, no Ellos son muy viejos ¿Por qué No salimos tú y yo? Perdón Perdón, señora Maruja Pero yo no puedo No ¿Tienes novia? Bueno Algo así Es complicado ¿Estás enamorado? Sí Sí, yo Yo la amo Pero Ella no confía en mí Si te la pasas guiñándome el ojo Delante de tu familia Yo no la culpo Yo no le estaba guiñando el ojo Me entró sal Eres bien tramposo No, no, no No, señora Maruja Yo no soy tramposo Se lo juro Se lo juro por lo más sagrado del mundo Se lo juro está por mi mamita De verdad Mira, Jimmy La vida Es ahorita Si tú la amas Resuélvelo Trabájalo Si te sientas a esperar Otro más Me puede conquistar Tal vez sería lo mejor No No puede ser Apuesta Si churro no me hagas esto No te pongas engreído A ver Ahí está Ahora sí A chambear No lo puedo creer Es la tercera vez en la semana que me fallas Y encima no la apunta Ay Eres una basura Yo te trato muy bien Te trato con cariño Te pongo la mejor gasolina Te limpio todo el tiempo Y así me pagas tú Cuando necesito trabajo y plata Mal taxi churro, madre Hola, Jimmy Hola, Dolores ¿Estás buscando a Yuli? Sí, sí Justo vine a traerle su ropa Y a recogerla de mi hermana Ah, bueno Tengo la puerta Debe estar ahí Gracias ¿Tú no entras? No, no Voy a tratar de prender el taxi churro Ok Suerte con eso Gracias Gracias A ver Nos conoce Ey Justo abriste tú Qué coincidencia Benjamín Sabía que te ibas a sorprender ¿Qué haces aquí? Bueno, no vivo tan lejos de aquí Estuve por acá Así que decidí probar suerte ¿Pero cómo sabes dónde vivo? Dolores No te lo dijo No Mi ex amiga no me dijo nada Se pasa Voy a hablar con mi dios No, bueno Hola, Yuli Hola ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? Ay, Dios Los de la señorita Cayetana Esos sí eran modales No como estos que son distintos También con el padre que tienen Que pueden esperar Dolores me contó ¿Qué terminaron en la comisaría? Ay, ni me vas a acordar Ese día salimos tempranito Pero Alesia se quedó hasta el último Pobrecita ¿Alesia? La rubia Ah, la más brava Sí Es de armas tomar Sí ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Eres de armas tomar? Bastantito ¿Para qué? Una chica que sabe lo que quiere Me gusta ¿Qué está mirando? ¿Qué? Yo, mirar Nada, estaba viendo unos ángulos Pero unas fotos Ah, y unas fotos Qué lindas las fotos Que le hizo a su papá A ver si un día de esos Me hace una sesión de fotos Pero eso sí me cobra mínimo Sí, sí, claro Por favor, ¿ya? Sí, sí, sí Como tú digas Ay, esta gente Qué malcriada Ay, ay ¿De qué mirar este? ¿Qué? ¿Eres enfermera? No, no Sigo estudiando ¿Y tú estudias? Uy, me viste con cara de baguette No, no Para nada Solamente que a veces Uno quiere estudiar Pero no se puede Bueno, sí Estoy en último ciclo En ingeniería industrial Guau Me imagino que para eso Deben ser muy buenos números Sí, no Oye, tu casa es un poco pintoresca Para la zona, ¿no? Sí, bueno Somos el patito feo de la cuadra ¿Feo? Yo no veo nada de feo por aquí Bueno, ya me tengo que ir ¿Tienes clases? Eh, no Practico en el policlínico Te acompaño si quieres Tal vez para la próxima Eso quiere decir Que va a haber Una próxima Plato hecho Chao Chao ¿Qué pasa? Adivina quién Llegó a mi casa Ahora que me acuerdo Tengo que llevar un informe Al doctor Pérez El doctor Pérez No trabaja los jueves Traidora Ay, ya, sorry, amiga Pues es que Benja es para ti ¿Según quién? ¿Tú? Eres una vivaza A mí me haces corralito con uno Pero ven que al otro Lo choteaste Es que el otro Se veía medio monce, pues A mí tampoco me gusta el Benja Ay, mentirosa Ya, cuéntame, pues Me quería acompañar hasta aquí ¿Lo aceptaste? No, ¿estás loca? Ay, tú eres bien quedada, oye Yo ya me hubiese mandado en una ya Felizmente, no soy como tú De verdad no te gusta nada, nada de nada Es divertido y buena persona Y de cara no está mal Ya pues, te gusta Dale curso ¿Cómo me va a gustar Si ni siquiera lo conozco? Por eso le envié tu dirección Para que vaya a tu casa Y se conozcan Cualquiera pregunta antes Ay, ya no seas llorona, oye Ya, ¿sabes qué? Cambio de tema Está bien ¿Cómo está tu primo? ¿Mi primo? Sí, sí, tu primo Por lo que pasó en la discoteca, pues Con su ex Él está bien Ya nos vemos después Ay, su primo me cayó muy bien Tiene una energía muy bonita El doctor Cortés ha pedido Que lo mantengamos informado Sobre la evolución de la paciente del 201 Ok, ya está bien Ya me voy, chicas Ay, ay, te acompaño, te acompaño Pero tu casa queda del otro lado Sí, es que tengo ganas de pasear Y en las lomas hay un centro comercial Que está bien chévere Pero es carísimo Ay, solamente voy a mirar, nomás Ya, ya nos vemos Cuídate ¡Uy! Chao, amiga Chao, Yoli ¿Segura? Sí, despacio me cuentas lo de Benja Ay, ya vas a empezar Gracias por acompañarme Y no vayas a gastar todo tu sueldo En un pantalón, ¿no? No, no, tranquila Más bien, me hago la pichí ¿Tú crees que me puedas prestar tu bañito, por favor? Sí, sí, pasa Ay, ahora cuál será el cuarto de Jimmy Ay, pues Pero qué pasa ¿Por qué tan tímido? ¿Quiere que le baile? ¿Qué? Estas medias están percudidas Las voy a poner a remojar en bicarbonato y unas gotitas de limón Supongo que ese es el de Jimmy A la maga, a la maga, a la maga, a la caja, a la escuadra, a la escuadra, a la escuadra, a la escuadra, a la escuadra 20 soles te cobro, hermano Ah, su, papi 15, papi ¿Ya, pese? Ya, chévere, chévere A ver, mano ¿Qué fue? Bájate, bájate ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Bueno... Eh, bueno ¿Qué fue? Bueno Malas noticias Estamos fallando todo el día, mano. ¿Algo le has hecho o qué? No, no, no. Yo le trato bien. Le he manejado como siempre. No le exijo nada. ¡Sácate! ¿Calentura? Sí, mano. Se estaba sobrecalentando. ¿Tos? También. En general le ha estado sonando raro. Y ha botado humo. Ah, caray. ¿Es grave? Ah, caray. Solo espero que... Que no sea lo que estoy pensando. ¡Casper! Señor. Demi. Prepárate. Tenemos que operar. Ok. Preparo la sala de operaciones. Tranquilo, está aquí, churro. Tranquilo. Estás conmigo. Estás con papá. Ah, bueno. Vamos a salir de esto. ¿Así? Vamos, vamos. Diagnóstico, por favor. Diagnóstico. Señor. El carburador está recontafundido. Ha perdido un anillo y mejor no te digo cómo está ese tubo. Está roto. Sí. ¡No! ¡No! Pisas. 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 Rápido. Ahora. Ahora. Pisa. Llave, llave, llave. Llave, llave. Llave, llave. No, no. No, no. No puede ser ya. No, no. No, no. Dale. Dios mío, no lo permita. Llévame a mí. No, no. Llévame a mí. Llévame. Llave, no responde. No, no responde. No, tú a mi taquichurro, vame. Sigue a mi taquichurro. No responde. No responde. No, yo sé que lo haría mucho. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Creo que algo me olvido. ¿Mi llave? ¿Joel? Pati. Pati, una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Un día estábamos y... Y el otro no. ¿Quién falleció? ¿Don Gilberto? No, todo bien. ¿Alguien resultó herido? Lo único que está mal es mi tachichurro. ¿Ya? Mi compañero de muchas aventuras. Charito, la verdad no me parece. Una persona es una persona, pero... ¿Una bototaxi? Padre, yo sé que es un pedido muy especial. Diga unas palabras, por favor. Mi hijo está destrozado. Está bien. Hermanos. Estamos aquí reunidos para despedir a... ¿Un amigo? Sí, sí, claro. Para despedir a un amigo especial. Que la luz divina ilumine a nuestro amigo. Y que en su recuerdo... ¡Ay, por Dios! ¡Sosténganlo! Calma, calma, calma. Fuerza, fuerza. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Y que en su recuerdo encontremos la fuerza para seguir adelante. Amén. Amén, amén. Tranquilo, Joel. Es que tantos recuerdos. ¿Puedes pararte? ¡Fuerza, Joelito! ¡Fuerza, Joel! ¡Puede, Joelito, vamos! ¡Silesio, quiere hablar! A ver. Si me permite... ...me quiero decir unas palabras. Por favor. ¿Sí? Adelante. Por favor. Vamos. Claro. Hoy... ...fue tu última carrera. ¡No, no, no, no! ¡No puedo! Tranquilo. 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Está ahí, ¿qué fue? Mámale. Respira, respira. Fueron ocho años... ...al servicio. Te voy a llevar siempre mi corazón. Feliz vida eterna. Ya fue él. Te vamos a extrañar, Talsichurro. Ya descansa en el cielo de las motos. ¡Talsichurro! ¡Presente! ¡Talsichurro! ¡Presente! ¡Talsichurro! ¡Presente! Palmas para el Taxichurro. Vienen con alegría, Señor, cantando bien. ¡Bien, churro! ¡Encente! ¡Bien, churro! Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y el amor. ¡Ay, el taxi churro! ¡Pobre mi amigo! ¡Apira, apira! Un cafecito, padre. Gracias, Charito. Como diría don Gilberto, no somos nada, no somos nada. Es la ley de la vida, el nacer y el morir. Todo nos va a pasar. Hoy estamos, mañana no se sabe. La bebé tiene razón. Por eso hay que apreciar a los que amamos ahora. Y sobre todo a usted, don Gil, que ya le queda poco tiempo. ¡Tito, cállate! ¿Tú entiendes? ¿Por qué hablan de la mototaxi como si fuera una persona? Porque las motos son como seres humanos. Yo abro dos amotas. Lo siento, amigo. Lo hicimos todo, no es posible, no pudimos sonar. Ay, 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 soy mi patita, mi razón de vivir, la que enciende mi alma. Justo vienes a ayudarme a embalar, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me aprecha el chico? No, no es eso. ¿El ala? No, tampoco. ¿Entonces? Joel, necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar, mi mamá? De mi tía Maruja. ¡Ah, mi adorada tía Maruja! Ay, 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 disculpa que le diga así, pero ya siento como que es de mi familia. Me cayó muy bien mi tía. Buenísima onda. Además, canta chévere también. Seguramente que te he dicho para que hagamos un fit o no. Ha quedado cautivada conmigo, si no. Te he dicho que soy ideal para ti o no. Claro, pues. Pues, ella... Yo le causo más impresión que una impresora. Y eso, y eso que no hemos hablado de mis atributos físicos, ¿eh? Full simpatía de carisma, no me... No es lo que cree, Joel. Ah, ¿ah, no? ¿Qué, cómo, cómo es? Ella piensa que no eres el hombre ideal para mí. ¿Ah? Ella cree que soy mucha lata para esa sardina. ¿Me llamó sardina? Mucho pescado para ese gatito. ¿Qué tiene que ver los gatos acá, los pescados? Bueno, no me lo dijo con esas palabras, pero tú entiendes, ¿no? No, no, no lo entiendo, Pati. Yo soy para ti, o sea, yo soy tu hombre ideal, ¿sí o no? ¿O qué? Eso no es lo que piensa mi tía. ¿Ya? Bueno, ya, ¿y qué importa lo que diga tu tía, no? O sea, no soy monedita de oro para gustar a todo el mundo. Acá lo importante es que tú y yo seamos felices y estemos siempre juntos. ¿Sí o no? Venga, paga ese beso, mi amor. No. Es que mi tía siempre es la chunta. Y si ella ha dicho que no somos el uno para el otro, es porque eso no va a funcionar. Así que tenemos que terminar. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿eh qué? Sí, lo sé. Pero aún así tenemos que terminar y te lo digo con todo el dolor de mi corazón. ¿Ah, sí? ¿No parece que te dolerá? Lo siento mucho, Joel. Pati, ¿estás terminando conmigo por... porque no le caigo o porque no le parece a tu tía? Sí, Joel. Discúlpame que te lo diga, pero me parece bien infantil de tu parte que termines conmigo por eso, ¿eh? Es que tú no entiendes. Ah, no, 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 no entiendo, Pati. O sea, ¿estás terminando con esta linda historia, con todo esto que hemos construido? Por esa razón, para mí que hay otra cosa, Pati, y que no tienes cara para decírmelo. No, es que mi tía tiene un ojo de aquellos. Ella, cada vez que dice algo, siempre se cumple. Parece bruja. Eso no te lo voy a discutir. Es que tiene una intuición. Cada vez que dice algo, siempre se cumple. Y si ella ha dicho que tú y yo vamos a terminar mal, es porque así será. Además, el entierro de tu taxichurro no ayuda tanto que digamos. Ah, aguanta, ¿qué cosa? Mi taxichurro... era como parte de la familia, Pati. Bueno, Joder. Lo siento, pero... tenemos que terminar. Pati, ¿estás acabando con esto? Esto es tan lindo que estamos construyendo por la opinión de tu tía. Lo siento mucho, Joder. Espero algún día me puedas perdonar. Pati, ¿es en serio? Pati, hey, Pati. Oye, trajame la cinta. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita? La Pati terminó conmigo, papá. ¿Qué? El maestro sabe cuál es. ¿Otra vez? Otra vez con esta pena, amigo. No puedo creerlo. Me cuesta creer que la Pati haya terminado conmigo por la vieja metiche esa, güey. ¿No crees que Pati pueda tener un calentado por ahí? Yo no creo que sea capaz de traicionarme de esa manera. Es que me parece raro que de la noche a la mañana termine contando por qué es tan bonito. ¿Qué pasa? Ya lo he decidido, Gatón. Voy a buscar a esa vieja y enfrentarla, pues, a preguntarle. No creo que sea buena idea eso, ¿eh? ¿No? No. Pero, a ver, dime, ¿por qué no me acepta? Dime, ¿por qué no me va a aceptar? Si yo soy encantador. ¿O no soy encantador? Dime tú. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, sí. Por eso mismo tuve que ir y enfrentarla cara a cara y preguntarle por qué. A ver, ¿por qué no me acepta? Pero no tengo fuerza, Gaspar, ahorita. Tengo que ir a mi casa. Tengo que reflexionar. Me siento bien. Te quedas a cargo de la mudanza, ¿eh? Dale, yo me encargo. Ay, tranquilo. Ay, papá, tranquilo. Anda, habla conmigo, se ve que todo va a pasar. Siempre la chunta. El joelz. Oye, no es que me importe ya, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre, ah? Nada. Solo que me siento como un gusano. Me siente como un gusano, Dios. Me ha hecho recordar al surio y ya me ha provocado ya. Yo andaba de decepción en decepción. y justo cuando pensaba que ya no existía más nadie para mí llegó a la chica más linda. Tú me haces bien. Yo pensé que saldrías a favor de de nuestro amor, pero no fue así. Yo pensé que te importaba, pero me doy cuenta que no. El primer obstáculo es se acabó. Ve, termino. ¿Qué pasa? Nada. No me digas que le dijiste a Benjamín que venga al policlínico. Ay, no, no se trata de Benja. Entonces, ya te voy a contar, pero me tienes que prometer que me vas a ayudar. Ay, no. ¿Qué hiciste ahora, Dolores? No, 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 no he hecho nada. ¿Todavía? Necesito que me hagas el bajo con tu primo. ¿Ah? ¿Quieres salir con mi primo? Ay, me encantaría. Es que sabe que es un chico noble, divertido y guapo. ¿Jimmy te parece guapo? Me encantan sus cejas pobladas, su mirada tierna, pero a la vez profunda, su nariz larga, su sonrisa amplia. Ay, es que es imposible no sentirse atraída, pues. Mira, amiga, te voy a ser sincera. Yo te recomiendo que no te enamores de mi primo. ¿Por qué no? ¿Regresó con su ex? No, no, no regresó con ella. Ay, entonces no hay problema, pues. El problema es de que él sigue sintiendo cosas por Alicia. No creo que se quiera involucrar con alguien más. Mira, yo solamente quiero que me conozca, que vea cómo soy, divertida, alegre y yo creo que de esa manera sí podría surgir el amor. No sé qué decirte. Ya pues, Julia, ayúdame, hazme el bajo con tu primo, pues. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, ya. Voy a hablar con él. ¿De verdad? Sí, sí, ya. Todo es mi palabra. Gracias, 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 Yuli. Te juro que tengo un buen presentimiento. Además, mi carta sal me lo dijo. Ay, Dios mío. Qué bien se siente tener mi mototaxi nuevo. Seguro que todo el mundo va a querer subirse para que lo viva a su destino. Me pregunto quién será mi primer pasajero. Jimmy, Jimmy. Ah, primita. Qué loco, encontrarte por acá. Sí, Jusito, me estaba regresando a la casa. Hoy el padre Manuel le dio la bendición a mi moto. Ay, qué bueno, primo, te felicito. Gracias, primita. Bueno, súbete, te llevo al barrio. Tú vas a ser mi primera pasajera, seguro me das mucha suerte. ¿Ya? Vas a ver que conmigo te vas a llenar de pasajeros. Ah, de todas maneras. ¿Qué tal? Ah, su primo, parece un avión. Ay, no ha visto cómo ruge. Seguro que vuela. Tú sí sabes, Yuli. Ay, primo, soy muy orgullosa de ti, felicidades. Gracias, primita. ojalá que un día pueda consolidar mi empresa como lo hizo mi sensei. Vas a ver que sí. Tú eres harta chamba. Agárrate, prima. Vamos a despegar. Ahí está. Listo, primita. Sana y salvo en tu destino. Muchas gracias, primito. ¿Cuánto te debo? No, no me debes nada. El primer viaje es gratis. ¿Cómo va a ser gratis, primo? Yo soy la que te tengo que dar la suerte, ¿no? Bueno, en ese caso, que sea tu voluntad. ¿Está bien, primo? Ya está bien. Y que te vaya muy bien en tu negocio. Ay, gracias, primita. Ya vas a ver que un día esta moneda se va a convertir en mil soles. ¿Qué mil soles? Van a ser cien mil soles. ¿Qué cien mil soles? Un millón de soles. Eso espero, primito, confía nomás. Oye, primo, antes de que te vayas quiero hacerte una preguntita. Sí, ¿qué pasa? Te acuerdas de mi amiga Dolores, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa con ella? Quería saber qué te parece. ¿Qué me parece? ¿En qué sentido? Bueno, si es que te parece una chica simpática, alegre, divertida, no sé, dime tú. Bueno, sí, la verdad es que esta amiga me parece una chica muy simpática, muy alegre y hasta divertida. Y buena gente. ¿Buena gente? Sí. ¿Pero buena gente como para cumplir nada más o buena gente, buena gente? Buena gente, buena gente. Ah, ya. ¿Por qué, ah? Ah, no, solo curiosidad. Bueno, primo, suerte en tu ruta, nos vemos. No, vamos, prima, cuídate. Ay, 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 buena gente. Empezamos mal. ¿Y cómo así se animó tu papá a dártelo? Bueno, él ya no lo iba a usar. Y como lo compró cuando estaba con Francesca, no quise entrar en discusiones y lo dejó en la casa. Y Francesca me dio permiso a usarlo. Francesca es la mejor madrastra del mundo. Sí, la verdad que sí. Me da pena que lo de ella y mi papá haya terminado tan mal. sí, pero las cosas pasan por algo. Como lo que pasó con el idiota ese de Jimmy González. Prefiero no hablar de él ahora, sí. Ni nunca. Sí, mejor así. ¿Dolores? Ya hablé con mi primo. ¿Y? ¿Le hablaste de mí? Sí, sí, le hablé de ti. Y le pregunté ¿a qué le parecías? ¿Y? Me dijo que le pareces una chica simpática, alegre, divertida y y buena gente. Ay, no me digas, entonces le parezco un Pokémon. No, no, no le pareces un Pokémon. Solo le pareces una chica que es buena gente. O sea, alguien que tiene buen corazón, pues. ¿Y qué más te dijo? Eso, nada más. ¿No le dijiste para que saliéramos juntos? A ver, tú me dijiste que le preguntara qué pensaba de ti y eso hice, pues. Ay, pero podrías haberle puesto un poquito más de corazón al asunto, ¿no? Algo de tu cosecha. Ay, yo... 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 Yo...